La ranita de Alfredo Cardona Peña Adaptación del libro Se llamaba Efraín, pero le decían In Bronco. Famoso por su fuerza, In Bronco pateaba como una sémila y bebía como un gigante. Por estas y otras circunstancias, era un hombre salvajemente bueno. Su trabajo a las cinco de la mañana se encontraba en el monte, echando abajo la maleza para sembrar a junjolí. Todo el día pasaba In Bronco bajo el sol devorador en el pueblo de Juchitán. Las horas de soledad junto a los cerros afinaron su instinto, lo hicieron más profundo. Su imaginación trabajaba en silencio y casi sin darse cuenta, aprendió el secreto de las fábulas. In Bronco abandonaba la montaña a la caída de la tarde y durante el camino a Juchitán iba modelando el nuevo cuento que diría a los muchachos después de cenar, pues ya era costumbre que estos se congregaran para escuchar las voces que le habían dicho la soledad, los duendes que se le habían colado en la cabeza mientras trabajaba con el machete. Este era su mayor gusto. Ni fandangos ni velorios fueron capaces de hacerle faltar a su diversión favorita, que era provocar el miedo de sus azorados oyentes. Llevó a convertirse en un silvestre profesor del suspenso y todos aseguraba que resultaba muy difícil no impresionarse con sus cuentos. Todos, menos Lipe, Chu y Tin Jenku. ¿Por qué? Porque ellos, de tan sensibles que eran, se asustaban tanto que no lo confesaban. El miedo a parecer cobardes los había hecho valientes. Más esto era un secreto que ambos guardaban en sus almas con siete candados. Los primeros en solicitar un cuento eran ellos. Precisamente ellos eran los que se sentaban en primera fila. Sin proponérselo, se convirtieron en los primeros discípulos de Imbronco, en sus alumnos más inteligentes, porque le tenían una gran admiración. Pero en el fondo querían pagarle con la misma moneda. Es decir, querían espantarlo. En este aspecto, todos sus intentos fallaron en vano. Lipe, Chu, guardaba en la bolsa un gran cohete para quemarlo en el momento de mayor expectación. Oyendo a Imbronco, olvidaba su arma y quedaba como al helado en vano. Lipe, Chu, se devanaba los sesos tratando de inventar un buen cuento de espantos. Lo ensayaba solo y a la hora de la verdad, se le olvidaba, se le iban las palabras, no atinaba. Finalmente, se declararon vencidos y resolvieron olvidar sus peligrosas intenciones. ¡Atención, señores! ¡Ha llegado el momento! ¡Ya parece Imbronco a ejecutar su acto sensacional! Nico Bubu era muy viejo. Vino de abajo y hablaba solo todas las noches. Iba al panteón y lloraba sobre la tumba de sus muertos. Lloraba Nico Bubu porque no estaba ahí su bisabuela, Tina Blatu. La única que faltaba. Lloraba y lloraba y hablaba solo frente a la tumba de sus muertos. El anciano era muy rico y mandó a buscarla por todos los panteones. Al fin, después de mucho buscar, le trajeron los restos de su bisabuela Tina Blatu en un ataúd que se deshacía. Muy contento se puso Nico, mandó a traer a sus amigos, les dio café con pan, les dio música y todos rezaron. A las doce de la noche fueron saliendo uno por uno y Nico Bubu se quedó solo con el ataúd y adentro los restos. Cerró las puertas y apagó todas las luces menos una veladora chiquita. Ahí estaba la muerta y él con ella. En medio del silencio escuchó Nico Bubu un gemido muy largo, muy feo, como si alguien estuviera sufriendo. Se levantó Nico Bubu para ver quién era y de repente el ataúd se abrió y en medio de una gran llamarada salió la figura de una mujer horrible con la carne en pedazos, con los ojos llenos de gusanos y de sangre negra pegajosa que se lanzó sobre Nico Bubu con un grito infernal así. El grito a estas alturas es de un efecto fulminante. Los chicos se agarran unos a otros temblando y más de uno sale corriendo. Hace una pausa en bronco. Nadie se mueve, todas las miradas están clavadas en él. Luego, despacio, concluye. Cuando a la mañana siguiente abrieron la puerta de la casa, encontraron a Nico Bubu bien muerto frente al ataúd. Le venían a decir que tuviera cuidado porque se habían equivocado y en vez de bisabuela tenía delante los huesos de una bruja que hizo mucho mal en la región, llamada la guichagüela. Los muchachos que más se impresionaron con el cuento fueron naturalmente Lipe Chu y Tin Gen Ku. No podían pegar los ojos cuando se fueron a acostar. Largo rato estuvieron en silencio, temblando. Ninguno quería hablar el primero para no declarar debilidad. Tin Gen Ku no aguantó más y dijo, Oye, Lipe, ¿qué harían con los huesos de la guichagüela? ¡Cállate! ¡No pienses más en eso! A lo mejor no los volvieron a enterrar. Lipe Chu, furioso y vengador, dando un manazo a la pobre almohada, exclamó, Ese bronco es un hablador, lo será Lipe, pero nos asusta. ¡Cállate, te digo! Un día, Inbronco, cuando regresaba del campo, decidió atravesar el río, cuando de pronto vio una linda ranita posada en una hoja de plátano. Inbronco agarró una piedra y ¡plas! la aventó contra el animalito. La piedra pasó rozando las ancas y fue a caer a medio metro de distancia. Entonces, ¡oh, prodigio! La ranita que estaba de espaldas dio media vuelta y dijo, Hermano, ¿qué te he hecho para que así me castigues? Inbronco sintió que un escalofrío recorría por su cuerpo y con las sienes a punto de estallar, inició la carrera más espectacular de su vida. Corrió y corrió, dejó el machete perdido, chapoteó entre las piedras, ganó la otra orilla y, jadeante, desalado, llegó hasta la casa de Tatian, el más anciano del pueblo, el hombre que por su serenidad y sus muchos años se había convertido en un templo humano. ¡Tatian, por lo que más quiera, óigame! ¿Qué te pasa, In? ¡Ay, Tatian, es que a la orilla del río me ha hablado una rana! In, las ranas no pueden hablar. ¡Se lo juro, Tatian, por lo más sagrado, por mi madre! Y le contó la aventura. Tatian guardó silencio unos segundos y dijo, ¿Sabes una cosa, In? O eres un tonto, o has andado bebiendo. ¡No, Tatian, no! ¡Venga conmigo y le demostraré lo contrario! Tanto insistió, puso tal vehemencia en sus palabras, que el anciano, levantándose, dijo, Iré contigo, pero te advierto que si has mentido, y es lo más seguro, jamás te volveré a dirigir la palabra. Era mucho perder la amistad de Tatian. Significaba contraer la mala suerte, divorciarse de la tradición, no creer en la verdad. ¡Acepto! Agregó In bronco decidido. ¡Pero vamos pronto! Agarró al anciano por un brazo y partieron. In hacía esfuerzos por correr, pero tenía que acompasar su marcha a la del viejo. ¡Espera! Decía este. ¡No te impacientes! ¡Ya estamos cerca! Por fin llegaron, y ahí, rielando la luz de la luna, estaba la ranita. In levantó la segunda piedra. El animalito dio media vuelta y dijo, ¡Hermano! ¿Qué te he hecho para que así me castigas? In bronco vio que el anciano le temblaba la barbilla. Tatiana a su vez lo agarró del brazo y le dijo con la voz cortada por la emoción, ¡Corramos, hijo! ¡Oh, corramos! ¡Que esto está de terror! Y huyeron los dos cayendo aquí, levantándose allá, tan inexplicables como dos seres absolutamente espantados. Pocos días después, al regresar del campo, In bronco volvió a contar a los muchachos sus cuentos de espanto, exagerando los temas, deteniéndose complacido en la descripción de los espectros, acentuando su charla con onomatopeyas violentas de ayes y gemidos. Todos estaban temblorosos, todos menos Li Pechu y Tin Yen Ku, quienes se miraban de reojo, se golpeaban los codos en secreto y sonreían, triunfales, como sólo sonríen los vencedores del miedo. Porque aquella noche de la guichabuela, juraron pagar a In bronco con la misma moneda, y lo habían logrado, allá, ocultos en un recodo del río de los perros, una noche de luna.